Belize es conocido por ser hermoso, pero es el país más caro para viajar en Centroamérica, así que cuidado. Por eso en este video te damos algunos consejos para ahorrar dinero y hacer asequible tu viaje a este maravilloso país. Estamos en Kikalkir y una forma económica de llegar es en el rápido catamarán desde la ciudad de Belize. La hermosa isla tiene playas de arena blanca rodeadas de arrecifes de coral, con aguas turquesas y un ambiente muy relajado. Encontramos un tour barato preguntando por allí y haremos snorkel en un sitio donde deberíamos ver tiburones y rayas. Nada más sumergirnos en la mar, empezamos a ver tiburones y rayas. Estamos en una carretera de tiburones y mantarayas. Son tantos que es imposible contarlos y a veces chocan con nosotros. Una experiencia emocionante y sorprendente para nadar en este maravilloso sitio en Kikalkir. La última parada es visitar el lindo pez Tarpón. En esta isla hay muchos albergues y algunos de ellos no están mencionados en internet. Pero son los más baratos que solo se pueden encontrar yendo al lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Salir de fiesta hasta altas horas de la noche es una experiencia genial y divertida de esta isla. Pero puede resultar muy cara. Nos trasladamos en catamarán a otra olla de ambergris. Y nos espera el encantador y animado San Pedro. En todas partes de Belice encontrarás comida callejera, la más barata. A veces una familia puede cocinar y vender comida frente a su casa. Así que pregunta a los lugareños. En lugar de hacer un recorrido costoso, alquilamos un kayak para explorar el arrecife exterior frente a esta maravillosa isla. Listo para hacer snorkel y bocear en estas fantásticas aguas azules un poco alejadas de la costa. ¡Gracias! 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 Tienemos una cola extraña pero familiar. Déjame comprobar el otro lado de la grieta. Un sitio donde un proyecto de conservación cultiva corales con fines de estudio y investigación. Con el catamarán navegamos desde Cayo Ambergris de regreso a la ciudad de Belize, que no es la capital de Belize. Nos dirigimos a Bahia O'Pins y el camino es de tierra pero en buen estado gracias a la estación seca. Finalmente la hermosa Bahia O'Pins. La bahía tiene aguas tranquilas y celestiales donde podrás nadar tranquilamente y relajarte con los amigables lugareños. Con mucha ilusión, un barco rápido y un encantador guía local, vamos a visitar el arrecife fuera de la bahía. El coral aquí es increíble, con colores vivos rodeado de aguas azules. El coral aquí es increíble, con colores vivos rodeado de aguas azules. El coral aquí es increíble, con colores vivos rodeados de aguas azules. El coral aquí es increíble, con colores vivos fuertes de aguas azules como estas Commerce. En línea al lugar de atribgestellt... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestro excelente guía beliseño visitaremos algunas hermosas islas de manglares mientras disfrutamos de una impresionante puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! Una hermosa vista desde el dron de este maravilloso lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!